¿Qué es la agrupación folclórica? ¿Qué es la agrupación folclórica? También otra de las cositas que a mí me encanta, no solo folclore, pero me encanta lo que va a haber ahí. Y es una pequeña muestra de lo que también solemos hacer. Para todos ustedes, en primer lugar, Danza del Trigo de La Palma. Chocón Peliñal tiene un arenal, un grano de trigo lo quiere sembrar. Lo siembra en la cumbre, lo coge en la mar. Lo siembra en la cumbre, lo coge en la mar. Ancina lo siembra, Chocón Peliñal. Ancina lo labra, Chocón Peliñal. Ancina ponía su pata en la mar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Ancina lo carga, Chocón Peliñal. Ancina lo espeja, Chocón Peliñal. Ancina ponía su pata en la mar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Ancina lo carga, Chocón Peliñal. Lo bota en la era, Chocón Peliñal. Ancina ponía su pata en la mar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Ancina lo cuesta, Chocón Peliñal. Ancina lo mueve, Chocón Peliñal. Ancina ponía su pata en la mar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Chocón Peliñal. Chocón Peliñal tiene un arenal. Un grano de trigo lo quiere sembrar. Lo siembra en la cumbre, lo coge en la mar. Lo siembra en la cumbre, lo coge en la mar. Lo siembra en la cumbre, lo coge en la mar. Lo presento. Buenas tardes a todos y a todas. Ya que el presentador está bailando, el presentador oficial, me ha tocado mi cogerle el relevo. Ahora con todos ustedes vamos a tocar el ciote de la palma. Señores bailadores, ya pueden comenzar a bailar el ciote que vamos a cantar. Señores bailadores, ya pueden comenzar a bailar este ciote que vamos a cantar. El ciote es una danza muy fácil de bailar, que alegra como el vino y te anima a cantar. El ciote es una danza muy fácil de bailar, que alegra como el vino y te anima a cantar. Lo tiene en otras islas, yo lo he visto bailar, con el mismo salero y marcando este compás. Si bailas este ciote y das la vuelta entera, debes tener cuidado. no perder la montera. Si bailas este ciote y das la vuelta entera, debes tener cuidado. No perder la montera. señores bailadores, no pierdan el compás, que este ciote palmero ya se va a terminar. no perder la montera. no perder la montera. Y ahora, Polka de Santa Cruz. Si bailas la Polka, pide bien el paso, que si te equivocas, hazlas con retraso. Baila que te baila, con mucho salero, bailando la Polka, caramba, es como te quiero. Bailando la Polka, caramba, es como te quiero. Si te vas al baile, llévame mi amor, llévame, llévame, la Polka quisiera contigo bailar, a bailar, a bailar. Si te vas al baile, llévame mi niño, que quiero bailar contigo cariño. Si ya no me quieres, déjame vivir, que si tú te marchas, caramba, otro ha de venir. Que si tú te marchas, caramba, otro ha de venir. Si ya te has casado, que seas feliz, muy feliz, muy feliz. Si una luz se apaga, otra brillará, brillará, brillará. ¡Gracias! 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 Te cuento. Y cánteme una folía, cánteme. Y cánteme una folía, porque me ahoga una pena y su voz es mi alegría. Y cánteme una folía, porque me ahoga una pena y su voz es mi alegría. Y acánteme una folía, cánteme una folía. Siente que a mi lado, madre, y cánteme una folía. Sin nuestras campanas, ni en la vieja iglesia, ni a la moda espierta viviendo su fiesta. Al canario, al canario le partieron el pico. El pico con una asada, parece que convenía, el canario no cantará. Parece que convenía, el canario no cantará. Al canario le partieron el pico con una asada. Atraviesa el techo, el amor bendito, del viejo canario, del señor del pino. Tenerife fue por mi cuna, y el viejo teide mi padre. Ay, mi padre, y el viejo teide mi padre, la colía es mi arrojón, y la punta en algo mi madre. La colía me arrojón, y punta en algo mi madre. Tenerife fue mi cuna, y el viejo teide mi padre. Por San Agustín, en la romería, hay de parranda, cantar la colía. Y ahora, Aires de Lima, del Palmar. ¡Gracias! 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 Hay más ahí, más ahí, y yo con él te jodí. Hay más ahí, más ahí, y yo con él te jodí. Cuando te empecé a querer, estaba cegando hierba. Cuando dejé de quererte, tenía las manos llenas. Hay más ahí, más ahí, tenía las manos llenas. Hay más ahí, más ahí, tenía las manos llenas. Qué bonita es mi novia, ay madre si usted la viera. Por la mañana temprano, cegando la cementera. Hay más ahí, más ahí, cegando la cementera. Hay más ahí, más ahí, cegando la cementera. Que contiendo bien el pollo, creyendo que aquí no hay gallo. Si esta gallina es la suya, cante usted que yo me callo. Hay más ahí, más ahí, cante usted que yo me callo. Hay más ahí, más ahí, cante usted que yo me callo. La despedida te doy, con cedro por onda y palma. Contigo se queda mi alma, y sin ella me voy. Hay más ahí, más ahí, más ahí, y yo sin ella me voy. Hay más ahí, más ahí, y yo sin ella me voy. La despedida te doy, con cedro por onda y palma. La despedida te doy, con cedro por onda y palma. La despedida te doy, con cedro por onda y palma. ¡Gracias! Bueno, para terminar, sin antes volver a agradecer al Ayuntamiento y a todos ustedes por la presencia y esos aplausos, evidentemente, porque sin eso nosotros prácticamente es la vivencia nuestra, ¿vale? Y a los feriantes que haya sido de su agrado y felicitarlos por vuestros trabajos, ¿vale? Porque hoy es vuestro día, hoy, ayer y nada, pues, con lo dicho, nosotros la agrupación folclórica y esa se va a despedir. Bueno, pero sin antes, yo, en mi nombre, personalmente, les digo a las personas que estén interesadas en participar, pasar un rato, aprender algo que no sea lavar y coser o coger la guataca e irnos para el cantero. Aparte, las puertas de Ayesa están abiertas, ¿vale? Y diciendo eso, para todos ustedes, vamos a acabar con Sorondongo de Lanzarote. ¡Gracias! 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 El Sorondongo de los campesinos, al puño de gofio, al trago de vino. El solo tono de los campesinos, al puño de gofio, al trago de vino. Si tú me quisieras, yo me casaría, que gofio y pejine no nos faltaría. El solo tono de los campesinos, al puño de gofio, al trago de vino. El solo tono es un baile bonito, no cantan los pobres, no bailan los ricos. El solo tono de los campesinos, al puño de gofio, al trago de vino. Si tú me quisieras, yo me casaría, que pa' mantenerte yo trabajaría. El solo tono de los campesinos, al puño de gofio, al trago de vino. Pon tan gran cuidado que va a terminar el solo tono con este cantar. El solo tono de los campesinos, al puño de gofio, al trago de vino. El solo tono de los campesinos, al puño de gofio, al trago de vino. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Puntaderas de mis montañas, montañas las de mi tierra. Un, dos, y... Andrés, 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 repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, 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 repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. ¡Ay, qué noche tan oscura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Ay, qué línea tan bonita! ¡Ay, qué noche tan oscura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Ay, qué noche tan grande! Andrés, 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 repásate el motor. ¡No sé! Que se te sale el agua por el carburador. Andrés, 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 repásate el motor. ¡No sé! Que se te sale el agua por el carburador. Y te aspira el agua por el carburador. Que se te sale el agua por el carburador. Y te aspira el agua por el carburador. Y te aspira el agua por el carburador. Andrés, 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 repásate el motor. ¡No sé! Que se te sale el agua por el carburador. Andrés, 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 repásate el motor. ¡No sé! Que se te sale el agua por el carburador. Y te aspira el agua por el carburador. Dícese, es poco, pero es muy importante mantener este tipo de acontecimientos. Porque cada vez nuestras tradiciones están más perjudicadas por la influencia exterior. Y nosotros felicitamos al Ayuntamiento de Arafo por seguir manteniendo esta feria. Lo cual, pues, es un placer y es una necesidad mantenerlas para los artesanos y para toda la población. Mantener nuestras tradiciones es algo muy importante. La parranda con Chomarcial, como cada año, participan en este festival. Y seguidamente les vamos a ofrecer folías. Gracias. La parranda con Chomarcial, como cada año, participan en este festival. La parranda con Chomarcial, como cada año. ¡Zan corre, Balpiña! Y que ya no me querías. Alegrés, Balpiña! ¡Alegrés, Balpiña! Siempre paz, y me deja el sol y todo en la orilla. Tengo un canario que canta Cuando te ves por folía 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 Cuando te nombro Mira Si te nombraré Que de cantar Ya está ronco Mira Si te nombraré Que de cantar Ya está ronco Tengo un canario Que canta Folía Cuando te nombro Yo te quiero, Pedro No juegues conmigo Porque estoy tostando Y se me quedó el trigo Los dueños de los canarios Van envueltos en folías Los canarios Van envueltos en folías Que son los cantos más bellos De esta hermosa tierra mía Que son los cantos más bellos De esta hermosa tierra mía Los sueños de los canarios Van envueltos en folías Que bien las cantaban Que bien las cantaban Que bien las cantó Para el año que viene Las canta mejor El marco de tu ventana Está cubierto de estrellas Están cubierto de estrellas Pero cuando tú te asombras Pero cuando tú te asombras Van envueltos en folías Que bien las cantaban Están cubierto de estrellas El marco de tu ventana Que bien las cantaban Que bien las cantaban Y se me quedó el trigo Que bien las cantaban Y se me quedó el trigo Que bien las cantabas Y se me quedó el trigo Que bien las cantaban Muchas gracias Y ahora para todos ustedes Nos vamos a México Y espero que disfruten con nosotros De esta ranchera Que se llama Adelita Así que vamos con Adelita para México Un, dos, tres y... México, febrero, veintitrés México, febrero, veintitrés Recomprarás a pasar americano 50 mil hijos de la madre patria Todos juntos se fueron a pelear Se creían aquellos panfarrones Que México era fácil conquistar Si ellos tenían muchos caballos Los mexicanos tenemos muchos más Y nos vamos con Adelita Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si Adelita se fuera con otro Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la tierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que con tus ojos me vayas a llorar México, febrero, veintitrés Recomprarás a pasar americano Y fue el camílico de la madre patria Todos juntos se fueron a pelear Se creían aquellos panfarrones Que México era fácil conquistar Si ellos tenían muchos caballos Los mexicanos tenemos muchos más Gracias Bueno, de México nos vamos a la Isla Bonita Como ustedes saben, en La Palma también tiene sus canciones Y una de ellas, una de las más bonitas Se refiere a la propia isla, antes de las erupciones Pero sigue siendo bonita Y la canción es Isla Mía, del maestro Perdigón Que nos ha brindado esta canción que cantan todos los canarios prácticamente Isla Mía Y la canción es Isla Mía Y ese mar que me aleja de ti No consigue que pueda olvidar Que La Palma es la isla mía Donde yo aprendí a soñar La distancia me hace añorar El sonido de un simple escuchar Que rompiendo la quieta noche Acompáñala y se alcanza Yo quisiera volver a la palma De vivir otra vez mi niñez De encontrar el calor de mi gente Aunque vuelva a marcharle después Cuando veo una flor No me puedo olvidar Que una palmera fue Quien me enseñó a amar Quien me enseñó a querer Quien me enseñó a soñar Cuando veo una flor No me puedo olvidar Yo quisiera volver a la palma De vivir otra vez mi niñez Y encontrar el calor de mi gente Aunque vuelva a marcharle después Cuando veo una flor No me puedo olvidar Que una palmera fue Quien me enseñó a amar Quien me enseñó a querer Quien me enseñó a soñar Cuando veo una flor No me puedo olvidar Que esta isla mía Que me vio nacer La llevo en el alma Y no la he de perder Esa isla mía Que me vio nacer La llevo en el alma Y no la he de perder Esa isla mía Que me vio nacer La llevo en el alma Y no la he de perder Esa isla mía Que me vio nacer La llevo en el alma Y no la he de perder Esa isla mía Que me vio nacer La llevo en el alma Y no la he de perder Esa isla mía Que me vio nacer La llevo en el alma Y no la he de perder Muchas gracias Bueno, el tiempo pasa volando Y ya estamos en las últimas Para todos ustedes Una canción que les encantará Porque es de las más conocidas En nuestro folclore Es Mi tierra huanche Y muchas gracias Sobre todo especialmente Esta canción se la dedicamos A la concejala Yaciray Porque ha sido amabilísima con nosotros Y esperamos que siga así En la concejalía de cultura Durante mucho tiempo Muchas gracias Un, dos, y Desde aquel día El que sorpresó mi gente Y aprendí a cantar colía Por el azul de tu cielo Y por el mar que me baña Bendita mi tierra huanche Viva mis islas canarias Bonita la gran canaria Con el cumro por bandera ¡Vamos a nuestras palmas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bendita, Tierra Canaria! ¡Bendita! ¡Tierra Canaria! ¡Gracias! ¡Hasta siempre, Arafo!